y la compañía o el apoyo de la familia, cuán importante es, ¿no? Sí, hola, ¿qué tal? Sí, nosotros siempre estamos acompañando como familia, desde que Beto arrancó, estamos acompañando. Bueno, y es sumamente importante. Y bueno, tratamos de estar en todo, ¿viste? Él lo necesita también y por ahí somos como su pilar, ¿viste? Su regreso a casa es cambiar la onda, ¿viste? Escuchar, tratar de darle los consejos desde otro punto de vista. Y bueno, yo creo que siempre acompañado es mucho más fácil. La pongo en el rol de ciudadana, ¿qué necesita Paraná? Bueno, Paraná necesita de muchas cosas. Yo creo que lo más importante ahora que estamos viviendo es el tema de la basura, que la verdad que es un caos, muchos problemas, ¿viste? Trae muchos problemas ambientales. Pero yo creo que Paraná necesita de todo. Y también, bueno, el acompañamiento de la gente, que hay mucha gente que la verdad que tiene muchas ganas de poner su granito de arena. Y yo creo que en pocos días ya se va a empezar a ver la diferencia. Ya ahora, ya se termina esto, ya Beto ya tiene sus reuniones de gabinete. Y bueno, ya se arranca, que es ahora lo que queríamos, arrancar. Muchísimas gracias. Gracias, gracias por estar. Gracias, felicitaciones. Gracias. 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 Gracias.